El pasado 2 de febrero se celebraba en el campus de Tarongers de Valencia la prueba de acceso a las plazas de formación sanitaria y especializada para enfermera interna residente, una prueba en la que este año se han ofertado 1.092 a nivel nacional. Esta y otras más noticias os la traemos en este mes de febrero. Bienvenidos a los informativos de Cecova Televisión. Victoria Paricio es enfermera y supervisora del servicio de hematología del Hospital La Fe de Valencia. Recientemente ha formado parte del Comité de Expertos Nacional que ha desarrollado Global LLC, un proyecto de atención para pacientes con leucemia linfoide crónica. 551 almohadas del corazón es lo que ha recibido el Colegio de Alicante por parte de la Asociación de Donets de Viar, una campaña mundial para mostrar apoyo a las mujeres afectadas por el cáncer de mama. El tercer torneo de Padel Intercolegios ha reunido a enfermeros, médicos, veterinarios y odontólogos, en una jornada en la que el principal objetivo ha sido pasarlo bien y relacionarse entre las distintas ramas sanitarias. 1.092 son las plazas que este año se han ofertado a nivel nacional para la prueba de acceso a las plazas de formación sanitaria y especializada para enfermera interna residente, una prueba que se celebró el pasado 2 de febrero en el campus de Tarongers de Valencia. Nervios en las puertas de los aularios del campus de Tarongers de Valencia, donde se ha celebrado la prueba de acceso a las plazas de formación sanitaria y especializada para enfermera interna residente. Va a acabar la carrera, todo el estiuo y hasta ahora. ¿Moltes horas? Moltes horas. Sobre todo esos dos últimos meses, unas 10 horas diarias, se intenta. Si no es pot, pero se intenta. Un montón, porque para esto se necesitan un mogollón de meses, o sea, casi un año y dejarte el trabajo y todo para preparártelo, si no es imposible. Pero bueno, a ver qué pasa hoy. Para este año, el EIR en la Comunitat Valenciana ha contado con un total de 85 plazas, 4 más que el año pasado. Unas plazas que se reparten en 46 para Matrona, 5 más que en 2018. 11 de salud mental, 5 para enfermería del trabajo, una menos que el año pasado y 23 para enfermería familiar y comunitaria. 1.092 son las plazas que este año han sido ofertadas para este examen EIR, un examen en la que cada uno de los aspirantes ha dedicado unas 8 horas diarias de preparación. Y ahora ha llegado el momento de poner a prueba todos estos conocimientos. Pero, ¿cuáles son las especialidades en las que les gustaría trabajar? Me gustaría hacer matrona. O a pediatría o a familia y comunitaria. Si obtienen una plaza, tendrán por delante dos años de formación en la especialidad escogida. Sin embargo, no todas las especialidades tienen plazas específicas en la sanidad pública valenciana. Global LLC es un proyecto de atención integral a pacientes con leucemia linfoide crónica, que ha sido desarrollado por un comité de expertos nacional. Un comité en el que ha formado parte la enfermera del Hospital La Fe de Valencia, Victoria Paricio, representando tanto al estamento de la enfermería como también a este hospital. Victoria Paricio es enfermera y supervisora del servicio de hematología del Hospital La Fe de Valencia. Recientemente ha formado parte del Comité de Expertos Nacional, encargado de desarrollar un proyecto de atención integral a pacientes con leucemia linfoide crónica denominado Global LLC. En este proyecto lo que se intenta aportar es una visión muy global del paciente, controlando y valorando todos los aspectos que el paciente tiene, porque el paciente no se centra solo en él mismo, sino que el paciente tiene una serie de aportaciones que están a su alrededor, como pueden ser los servicios sociosanitarios, otro tipo de especialidades que interrelacionen con el paciente y que son fundamentales. También sus aspectos éticos, también la satisfacción del paciente se aborda aquí también. Un proyecto en el que Victoria ha representado al estamento de enfermería a nivel nacional y también al Hospital La Fe de Valencia. Un reconocimiento profesional, sobre todo para mí. Luego, aparte, también ha supuesto un resorte para nuevos trabajos, para implantación de nuevos programas, para conocimiento de nuevos proyectos. Ha sido avalado por 20 sociedades científicas y asociaciones de pacientes y también este proyecto ha sido presentado en la Comisión de Sanidad del Senado en una sesión titulada hacia un nuevo modelo de atención integral al paciente oncohematológico. Con el nuevo año, uno de los puntos de trabajo que se renuevan corresponde a los cursos formativos. El Colegio de Alicante ha centrado sus esfuerzos en aumentar y mejorar la oferta para llegar al máximo número de usuarios. Estamos buscando generalmente a través de los departamentos de salud, incluso a veces, por ejemplo, en casas de cultura, además, con otras instituciones, de que esta formación pueda llegar a cualquier colegiado de la provincia de Alicante, desde Denia hasta Orihuela-Torrevieja. La idea formativa es ir ampliando también, digamos, esta posibilidad porque hay colegiados que para venir aquí son 100 kilómetros, indudablemente, con lo cual el colegio debe acercarse a estos colegiados y formarles. El calendario de los cursos es trimestral y las inscripciones pueden realizarse a través de la página web del Colegio de Alicante, en el apartado de Ventanilla Única. Entre sus objetivos está el de reforzar el papel de la enfermera dentro del sistema sanitario y ayudarle a definir su propia cartera de servicios. Una especialidad destacada en el campo de la enfermería es el de las matronas. Por ello, el Colegio de Alicante ha organizado una formación específica para este colectivo y también cuenta en sus cursos con otras formaciones específicas. El Colegio de Enfermería de Alicante ha recibido 551 almohadas del corazón por parte de la Asociación de Dones de Viar. Se trata de una iniciativa promovida a nivel mundial para mostrar todo el apoyo a las mujeres afectadas por el cáncer de mama. La Asociación de Dones de Viar ha entregado al Colegio de Enfermería de Alicante 551 almohadas del corazón, en una campaña promovida a nivel mundial para mostrar apoyo a las mujeres afectadas por el cáncer de mama. Es una medida que llega de Estados Unidos y que busca un vínculo cariñoso para solidarizarse con este grupo. Conocimos que existía un proyecto que se llamaba Almohadas del corazón, que viene de Estados Unidos y viene de mano de una enfermera, o sea que a mí me captó enseguida directamente y era una enfermera que había trabajado mucho tiempo en oncología, pero hasta que no la operaron a ella de un cáncer de mama no se dio cuenta lo difícil y lo doloroso que podía ser la cicatrización. Entonces le pidió a unas tías suyas que le hicieran una almohada para aliviarle ese posoperatorio. Esta asociación trabaja para mejorar la situación de la mujer en aspectos como la igualdad o la violencia de género y colabora con colectivos feministas de otros países. Recientemente ha estado en Suecia y Portugal y en los próximos años tiene previsto viajar a Colombia y Argentina. Por otro lado, el Colegio de Alicante ha entregado a Maite Forneis el premio por haber sido la ganadora del concurso de relatos de este año. Bajo el título Cuidados al final de la vida, esta joven enfermera quiere poner en valor las terapias con animales en niños enfermos con cuidados paliativos. Los colegios de enfermería cuentan ya con más de 100 años de actividad, más de un siglo de vida en los que la enfermería ha pasado de ser un oficio a una profesión y en parte se ha debido al trabajo diario que realizan las organizaciones colegiales. 1903 era el año en el que se creaba el Colegio de Enfermería de Valencia. Son ya 116 años de historia donde la organización colegial ha tenido un papel fundamental para la evolución de esta profesión. En 100 años la profesión enfermera ha pasado de ser un oficio a ser una profesión. Eso es un tránsito importantísimo, como es lógico, en la profesión. Y luego lo segundo que me parece relevante es que en toda esta evolución, quien ha estado unido a la enfermería como la sombra al cuerpo ha sido la organización colegial. Fue en la década de los 50 cuando se unificaron las tres profesiones, practicantes, enfermeras y matronas, gracias a la propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Practicantes de España y que denominó bajo el título de Auxiliar Técnico Sanitario Único. Si mi abuela hubiera sido enfermera, hubiera estudiado con Federico Rubio y Gali en el año 1896 en la primera escuela de enfermeras. Y para ser enfermera entonces se la pedía saber leer y escribir y las cuatro reglas de saber sumar, restar, multiplicar y partir, que entonces no se usaba ni el término dividir, sino partir. Hoy, si mi hijo fuera enfermero, estudiaría en una facultad de enfermería con departamentos enfermeros, con catedráticos enfermeros. Antes de que hubieran sindicatos, antes de que hubieran asociaciones, estaban los colegios profesionales. Por lo tanto, algo tienen que haber hecho los colegios profesionales para el desarrollo de la profesión. No es lo que hubiéramos querido, no estamos en una situación como la que hubiéramos querido en muchísimas cosas, temas de especialidades, temas de ratios, muchas veces incluso de responsabilidad con ese decreto del 73 que hay que abolir. Pero sí que es cierto que la historia de la profesión va vinculada efectivamente a los colegios. En la actualidad, la apuesta de la organización colegial por el grado de enfermería y la aprobación de las siete especialidades, aunque todavía quede mucho camino por recorrer, lo que está claro es que la enfermería ha pasado de ser un oficio a convertirse en una profesión. ¿Cuántas veces has recurrido a un libro de autoayuda? ¿Te ha sido beneficioso? En la actualidad se venden millones de ejemplares. Pero, ¿qué es realmente un libro de autoayuda? Entiendo un libro de autoayuda como aquel que hace sentir a la persona que lo lee que está siendo ayudada. Pero entonces distingo entre una cosa es sentir que te ayuda y otra cosa es que te ayuda de verdad. Estos libros han tenido tanto éxito porque ha habido mucha gente que se ha sentido muy a gusto con estos libros, pero yo pienso que algunos pueden estar dañándonos en algún sentido. Una de las principales finalidades de la enfermería es cuidar con calidad a sus pacientes, aprender a conocerlos mejor. Y por ello es necesario reflexionar sobre cómo influye a cada uno de sus pacientes este tipo de lecturas. Aprender a cuidar a los pacientes, a los usuarios de los servicios sanitarios es también aprender a conocer cómo sienten, cómo piensan, qué les preocupa y sobre todo también en este caso, qué leen y cómo esto les está afectando. Porque no cuidaremos bien a nuestros pacientes si no somos capaces de comprender cómo le está afectando algunas de las lecturas que están haciendo. Y entonces el autocuidado de la persona en algunos casos puede estar relacionado con libros de autoayuda. Cada uno tiene que analizar, porque al fin y al cabo son consejos. Y los consejos, si uno los ha experimentado, los ha estudiado, bueno, pues pueden tener esa validez. Fue en el Colegio de Enfermería de Valencia donde el profesor de Filosofía en la Universitat de Valencia, Juan Carlos Siurana, presentó su libro Felicidad a golpe de autoayuda. Unos libros que podrán ser beneficiosos o no, siempre y cuando sean leídos con precaución. El Centro Fontilles, en colaboración con la Generalitat Valenciana, ha puesto en marcha la campaña Enfermedades Desatendidas, Mujeres y Niñas Olvidadas, para denunciar la situación que el colectivo femenino sufre con motivo de la lepra. Enfermedades desatendidas, Mujeres y Niñas Olvidadas. Es el lema de la campaña que el Centro Fontilles, en colaboración con la Generalitat Valenciana, ha puesto en marcha para denunciar la situación que el colectivo femenino sufre con motivo de la lepra. Por eso decimos desde la campaña que la lepra no es solo un problema sanitario, no es curar al enfermo. Hay que trabajar contra las discapacidades para prevenirlas. Cuando se han producido hay que atender a esas personas y además hay que luchar contra el estigma que hoy en día es el principal obstáculo que nos impide llegar hasta estas personas, porque se esconden o son escondidas por sus familiares y comunidad. Se trata de una enfermedad erradicada en nuestro país, pero que todavía está presente en otras regiones del mundo. Por sus características afecta en mayor medida a la mujer y es también generadora de desigualdad y rechazo social. Gemma Martos es representante del Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio de Alicante y ha estado en la India presenciando el trabajo llevado a cabo por asociaciones locales para tratar la lepra y minimizar sus riesgos. Yo lo que vi en esas organizaciones es que intentan incluir la perspectiva de género en la medida que pueden en todas sus actividades. Focaliza mucho las mujeres y la población infantil. Precisamente, por ejemplo, una niña que tenga lepra allí tiene muchas dificultades de acceso al colegio. Si ya por el hecho solo de ser niña ya tiene dificultades de acceso, si encima tiene lepra, mucho más. Denuncia la importancia que el enfoque de género tiene en este tipo de enfermedades desatendidas. Se celebra la tercera edición del torneo de Padel Intercolegios, una jornada en la que han participado enfermeros, médicos, odontólogos y veterinarios, con la finalidad de relacionarse entre las distintas ramas sanitarias. La Unión Profesional Sanitaria de Alicante ha celebrado su tercer torneo de Padel Intercolegios, una jornada deportiva en la que enfermeros, odontólogos, médicos y veterinarios han cambiado por un día las batas blancas y los suecos por las zapatillas deportivas y las raquetas. No había participado nunca y me ha animado a última hora, la verdad. Me he venido sola y no conocía a nadie, pero la verdad es que se ha creado un grupito así, se ha estado muy divertido. Estos días lo único que hacen es unir y potenciar las relaciones que de otra manera, pues con la rutina día a día, no podemos hacer. Organizado por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante, en honor a su patrona, Santa Apolonia. Es el tercer año que este torneo de Padel se abre a la participación de otros colegios sanitarios. Como ya habéis visto, es un poco, hay de todo y lo que intento siempre es equilibrar las cosas para que todo el mundo se lo pase bien. La cuestión es divertirnos, pasarla bien y bueno, disfrutar del deporte. Y disfrutar del deporte, exactamente. Lo primero que puedo unir a las profesiones son las actividades lúdicas y luego la ciencia aparte, pero también es necesario. Un día para la convivencia y el intercambio de experiencias, pero sobre todo para compartir un buen rato haciendo deporte. Y hasta aquí el informativo de febrero. En tan solo un mes volvemos con más noticias y actualidad de la enfermería y la sanidad en la Comunidad Valenciana. Gracias. 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 Gracias.